la pelota la pelota la pelota y abre la pelota a él para acá y abre la pelota a él Max vámonos la casa vámonos Max Max vámonos vámonos la pelota vámonos vámonos ven 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 vámonos a la casa a la casa vente 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 a la casa vente vente a la casa vente vente la pelota la pelota cállate la pelota cállate la pelota no la pelota cállate la pelota La pelota Max La pelota Ven trae la pelota La pelota Vámonos Vámonos Max La pelota La pelota La pelota La pelota Trae la pelota La pelota Ve por la pelota Allá está la pelota No La pelota Me trae la pelota ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está? Vámonos A la casa A la casa A la casa A la casa Mete la pelota Mete la pelota No la pelota La pelota Eyy La pelota No No La pelota Max La pelota La pelota Tráete la pelota Tráete la pelota Vámonos Vámonos ya Uh boy Ven Bien.